Tierra, aire, fuego, agua, no hay nada tan secundo como ella. Nada es capaz de darnos tanta vida, tantas historias que contar, tantos sueños. Tantas experiencias. Ni hacernos disfrutar tanto. Quizá todas nuestras historias no sean en el fondo más que una historia del agua que las ha hecho posibles. Como la historia de algunos de nuestros primeros habitantes. Fenicios y Romanos. Que vinieron por el mar y se asentaron aquí. En torno a una docena de manantiales para dejarnos el tesoro de su legado. Benalmádena es una de esas historias del agua. Ven a conocerla. Ven y te la contamos. 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 Ven y te la contamos.